En los techos de barrancas, jugaba el niño luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. La conformidad social, si sufrimos será compensado por algo que es el reino de Dios, que puede ser la tranquilidad, la conciencia, la esperanza, la salvación, pero que si no nos remitimos esquemáticamente a las bienaventuranzas como programa, quiere decir que todavía no se ha cumplido, pero que es misión entonces de los que aceptan, de aquellos que aceptan el mensaje central del cristianismo, luchar de la manera como pueden por la realización de un reino de justicia. Aquí en la tierra, ese es el problema. Uno no desconoce la trascendencia, pero afirma que la misión fundamental del cristianismo y del cristiano, por lo tanto, negada por las representaciones oficiales durante siglos, es la de estar al lado de los oprimidos, desde los oprimidos más bien que al lado, luchando por aquellas reivindicaciones que son obvias. Es fundamentalmente los valores, los principios, las orientaciones de pensamiento y de práctica relacionadas con algunos valores, algún tipo de comportamiento que tienen que ver, por una parte, con la igualdad entre los seres humanos, con la fraternidad entre los seres humanos, con el amor entre los seres humanos. Y desde esos valores, de esos principios, de esas orientaciones de pensamiento, una práctica relacionada con la denuncia de las injusticias, la denuncia de los atropellos a la dignidad humana, la denuncia de la opresión, y por el contrario, un anuncio de liberación, y un camino de liberación de los seres humanos. Todos venganse a juntar, tenemos la puerta abierta, y la unidad popular, es para todo el que quiera, echaremos fuera al yanqui, y su lenguaje siniestro, con la unidad popular, ahora somos gobierno. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya... Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina, hay más de 30 millones de cesantes absolutos, y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores, y que por desgracia, en esta universidad, y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. La patria se verá grande con su tierra liberada porque tenemos la llave ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile porque esta vez no se trata de cambiar un presidente será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Fue un grupo de periodistas y en agosto de 1973 por una huelga que había de movilización hicimos D.O. Y alguien que iba conduciendo un vehículo muy alterado era alrededor del 15 de agosto no sé exactamente la fecha pero alrededor del 15 de agosto empieza a propósito que nosotros sacábamos información como periodistas le decíamos mire este gobierno XXX hasta cuándo está en esto y nombró militares y el tipo se exasperó y se puso a hablar y todo el discurso todo lo que me dijo todo lo que nos dijo estaban otras compañeras de la izquierda cristiana conmigo calzaron exactamente como fue el golpe nos dijo todo lamentablemente fuimos a la a la ¿cómo se llama? a la a la izquierda cristiana a contar esta historia mira nos dijeron que estaban preparados tenían balas en el auto habían unas balas enormemente y el tipo decía mire con este matamos a tres personas esta bala a tres miristas a tres miristas el tipo medio loco entonces en la IC había otro compañero colega periodista y nos dice chiquitita dicen si fuera cierto no te habrían dicho esto y fue exactamente la descripción que hizo cómo fue el golpe los barcos nos habló de los barcos de los aviones con los motores calientes que iban a bombardear que no saliéramos a las calles efectivamente siempre existía el mito de que Chile en un país republicano que Chile no iba a pasar de esto que Chile no no existía esa posibilidad uno empieza el discurso político del golpe o de la amenaza militar empieza a hacerse patente en los discursos más políticos del año 73 en el año 73 ya comienza a hablarse más de la posibilidad de que esto pueda venir una ofensión imperialista una confabulación de las grandes fuerzas del imperio para arrocar al presidente Allende etcétera pero yo personalmente visibilizo una opción de esta magnitud yo diría o muchos de nosotros en nuestra juventud cuando ocurre el estancaso cuando ocurre el estancaso y nosotros vemos que efectivamente hay no solamente una discusión política y hay un movimiento de ministro que tiene que ver con el apoyo militar a Allende sino que hay una manifestación de voluntad visiva explícita en el sitiamiento del trancaso o sea cuando está la moneda rodeada y nosotros estamos en el partido yo recuerdo que Coparra nos invita a salir a la calle y salimos él sale en Poncho etcétera y salimos hasta la Alameda y bueno como una manifestación de fuerza social y ahí yo tomo yo creo conciencia de que las posibilidades de la Junta son posibles y todos los días no es cierto teníamos turnos en la oficina de la Secretaría General de Gobierno de la Presidencia y ese día 11 de septiembre más bien el día del 10 para el 11 me tocaba mi turno pero el día anterior en la oficina que yo tenía en el Diego Portales me habían hecho un sabotaje porque a todos los días había un sabotaje en diferentes formas entonces en la oficina habían hecho un sabotaje y donde yo vivía en la Villa Olímpica también a raíz de eso ese día no fui y cuando estoy en otro domicilio que no era el que normalmente usaba por medida de seguridad a las 5 de la mañana me avisan que se había declarado un golpe de estado en Valparaíso con la Marina y que esto era ya irreversible entonces en ese minuto viajo a la sede del partido de Cienfuegos y allí me encuentro con el compañero Bosco Parra y con varios otros compañeros nos disponemos a a conversar lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer y después de tomar las decisiones de qué es lo que vamos a hacer en el caso mío me dicen que tengo que irme a la oficina del Diego Portales y después a la moneda me voy a la oficina era pena era rabia era desconcierto ¿ya? porque no estábamos preparados para una cosa así ¿ya? no o sea había un no sé si era un mal enfoque sin embargo nosotros tuvimos la suerte de estar con Bosco Parra y Bosco Parra tenía muy clara la situación de manera de que cuando la democracia cristiana decide confabular que eso fue más o menos en agosto también bueno habían cosas que ya venían haciendo antes ¿no? protesta contra yendo etcétera pero en realidad a ver podríamos haber como que no queríamos pensar en que éramos capaces los chilenos meto a los chilenos entre los militares no éramos capaces de hacer una cosa así o sea no es no es drástica no es que no es no es que no es morir no es que no es no es No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 y de ahí me fui, ahí me recuperé en términos de hacer locuras y me fui a la casa de una persona que nos iba a recibir teóricamente porque queríamos informar a los compañeros de la izquierda cristiana de lo que estaba pasando me dice que está hablando el presidente, entiendo que fue la primera vez que habló y ella me cuenta lo que está pasando y de allí se dio toda una dinámica familiar mis padres eran cristianos católicos que habían, en el proceso de la unidad popular habían logrado convencerse, sobre la base de su praxis que el gobierno de Salvador Allende se acercaba a los principios cristianos y mi madre que había votado por Alessandri y mi padre que había votado por Radomir Otomich en septiembre de 1973 eran allendistas porque dentro de todo el desorden, el caos que se produce en el último proceso del gobierno de la unidad popular caos y desorden que sabemos que fue provocado por el imperio y por los grupos de derecha de este país ellos visualizaban de que se estaba viviendo un proceso transformador radical y por tanto ellos se habían hecho sin militar allendistas y habían, desde su perspectiva de fe, eran cristianos de izquierda entonces me trae muchos recuerdos porque mi padre una de las cosas que hace es, junto con un tío, subir a la parte alta de Playa Ancha para unirse a la resistencia entonces habla conmigo y me pide que me preocupe de mis hermanas y que acompañe a mi madre lo que venía de él y él sube con mi tío, mi tío se llama Hugo sube a unirse a los grupos de resistencia que se estaban organizando en la población Puertas Negras de Playa Ancha y bueno, en el intertanto es detenido en una quebrada tiene toda una experiencia un poco traumática es amenazado de muerte que se ordenan a los concriptos que fusilen tanto a mi padre como a mi tío Hugo la oficialidad o los sargentos, si en algún momento se van de esos sectores dejan a los concriptos y los concriptos los liberan no estaban dispuestos a disparar contra su propio pueblo como imaginamos que hubo muchos, muchos concriptos y soldados que en un momento dado hicieron eso tuvieron una estatura moral que permitió que probablemente las vidas que se secaron no fueran tantas como pretendía el imperio y la derecha política y ahí bueno, mi padre... Bueno, yo fui detenida el 26 de octubre a las 10.10 de la noche fui detenida aquí en mi casa por el teniente Ojeda Jaime Ojeda Torren me llevaron en un jeep primero como era toque de queda no había nadie en las calles corrían y frenaban como locos y fueron directamente hacia el mar yo me acordé de la muerte de Marta Bugarte pensé que me iban a matar pero me van a creer que no tuve miedo dije no me van a bajar la fortaleza no me van a destruir hasta el último día de mi vida iba con toda la rabia, una rabia contenida por todo lo que había visto durante todo ese tiempo y enseguida dieron una vuelta que hacían dos ruedas donde está el faro y subieron rápidamente hacia el sur hacia el regimiento y cuando íbamos subiendo le dice al teniente al oficial que iba atrás véndele los ojos a la señora y me vendaron los ojos con un trapo maloliente olor a sangre, a vómito, no sé un trapo negro que yo misma ayudé a ponerme porque el viento me llevaba así el pelo me acuerdo y subíamos subimos hacia arriba y pasan de largo la calle que era entrada obligada para el regimiento y siguen hacia el cementerio y me acordé que diez días antes habían fusilado a los compañeros a quince compañeros uno de los mejores hombres y personas de aquí de la región con la caravana de la muerte pero me van a creer que no no me dio miedo fue una cosa que me llenó de una emoción que nunca he vuelto a sentir yo creo que eso lo han sentido los compañeros antes de morir porque yo pensaba que ya me iban a matar y 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 yo creo que fue de un coraje enorme la participación de Nelson que es abogado y que recién recibido se trabajó por los derechos humanos nos dio el ejemplo a todos yo no sé con qué coraje él y otros compañeros como Roberto Celedón y su señora fueron los que nos enseñaron a todos los demás cuál era el lugar donde debíamos estar no podemos quedarnos impávidos tenemos a más de mil compañeros que nunca más volvieron a sus casas y este país sigue viviendo como si nunca hubiese pasado nada y cada uno sabe lo que implicó la pérdida de un ser querido en el grupo familiar el cómo se multiplican esos dolores esas angustias el cómo se multiplican esa pérdida de sueños y utopías familiares y colectivas y el cómo redundan porque este daño psicológico es un daño que tiene esa doble repercusión es un terremoto que nos repercute interna y externamente entonces hay que llamar a los jóvenes a que entiendan que si hoy día es posible que ellos salgan a las calles que protesten que levanten sus banderas y que pretendan transformar esta sociedad de manera libre como lo hacen a pesar de la represión para que nadie pierda la memoria porque soy parte de esta historia están mis hijos vivan allá hay que decirles que eso es posible con la sangre de estos mártires socialistas con la sangre de los mártires comunistas y todos aquellos militantes de la izquierda que perecieron o desaparecieron porque ofrendaron su vida a una causa mejor tengo la certeza de que mi sacrificio no se les pasa tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que casteará la celonía la cobardía y la rey de la a pesar de que también tuvimos miedo nuestros principios eran más fuertes que el miedo y éramos capaces de aparentar menos miedo o no miedo que otros y también estar dispuestos a hacer cosas que si uno las mira hoy día en perspectiva podían haber sido hasta locura y sin lugar a dudas que son locura yo hice locura sin lugar a dudas participé en tantas cosas que eran no sé sin pensarla dos o tres veces con el pueblo que te tienen con el pueblo que te viva con la humanidad con los hijos que te mandan con el pueblo que te mandan yo te nombro libertad escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad por la altura Yo diría que la izquierda cristiana desde un comienzo estuvo trabajando en la defensa de los derechos humanos y estuvo trabajando desde lo más mínimo, digamos, desde la protección y ocultar personas que eran perseguidas hasta posteriormente empezar a hacerse presentes con abogados de la izquierda cristiana que participaban en causas de derechos humanos. Esa es una situación que hay hasta hoy. Hay abogados que son emblemáticos en esto, como Roberto Senedón, Nelson Campoto, que son militantes destacados en la izquierda cristiana. Ellos son, sin ninguna duda, ejemplos de compromiso del mundo jurídico por la protección de los derechos humanos. Pero eso no es solo una situación de abogados, sino también de los militantes y de ir conformando una red de protección de aquellas personas que eran perseguidas, sobre todo en los primeros 10 años de la dictadera. Dentro de lo cual, trajo también mucha persecución, tortura y muerte a militantes de la izquierda cristiana. Ahora, no sé cuantitativamente cuán importante es, no podría señalarlo. Solamente sé que existió y existió con un compromiso sistemático y permanente. Ahora, es importante reconocer que en muchas agrupaciones políticas ese compromiso también se dio y existió. Hay militantes destacados. Un éxito porque cuando se formó la Comisión de Derechos Humanos, nosotros contábamos con casi todos los estudiantes universitarios que habíamos trabajado durante todo ese tiempo en protestas, que se dio la gente. Entonces, todos se acogían a mi casa. Por eso se fue a la Comisión, por la necesidad imperiosa que yo tenía, porque tenía dos estudiantes de la universidad aquí, como alojados. Y yo tenía miedo por lo que le podía pasar a ellos y quién respondía yo a su familia. Y había ido a hablar con el padre Alejandro, que es de aquí, de la iglesia de la Urdia. Y él le dije, mire, yo soy fulana de tal, soy de tal partido. Le dije todo y tengo este problema. Hay niños que están siendo detenidos y yo quisiera saber cómo me podría ayudar a usted en esto. Y así fue como se fue organizando la Comisión de Derechos Humanos. Y así que el día en que se inauguró aquí la comisión, había más de 800 personas. Y vino el vicepresidente de la Comisión Nacional, digamos, chilena, donde fue ministro del presidente Frey. ¿Cómo se llama este señor? Él vino acá a organizar y nos dijo, ustedes han tenido un éxito enorme, porque cuando nosotros nos organizamos, convocamos a 47 personas. Y nosotros acá, más de 800 personas. Entre estudiantes universitarios, trabajadores y dirigentes de los partidos. En el paraíso, concretamente, en la década del 80, a mí me parece clave la aparición de ciertos movimientos, de los cuales quienes éramos de izquierda cristiana fuimos los que lideramos ese proceso. Y fue movimientos que eran testimoniales, pero que eran muy relevantes en ese momento, de defensa de los derechos humanos. Nosotros, tanto con el movimiento Acción Justicia y Paz, como con el movimiento Sebastián Acevedo, tuvimos el valor de ir a los centros de tortura, denunciar la práctica sistemática de la tortura en centros policiales y en centros de la CNI. Eso, por ejemplo, en Valparaíso fue liderado, claramente, con la escena cristiana, y nosotros, se sumaban a nosotros gente de otro partido, pero, en las luchas no violentas, éramos nosotros los que marcábamos las pautas. Eso, a mí me parece de mucha relevancia, porque da sentido un poco a la idea de que, desde nuestra mirada, era posible producir ciertas modificaciones en el entorno social y entendemos que esas modificaciones sí se produjeron. Pero la lucha era mayor, era por recuperar la democracia y la libertad para nuestro pueblo, que son requisitos para vivir en una sociedad en que se respetan los derechos humanos. sin democracia, sin libertad, los riesgos de vulneración de los derechos humanos son altísimos. Por lo tanto, la lucha contra la dictadura, uno de los frentes fue, sin duda, el tema de los derechos humanos, pero, era más grande, mayor. Era, la tarea era recuperar la democracia y la libertad para nuestro país. Por ejemplo, con Humberto González, se nos ocurrió en una oportunidad salir con un equipo de VHS y guiábamos a cualquier parte a dar película. Y andábamos con el equipo caminando, colgado, por lo tanto, era una cuestión que era, cualquiera persona se daba cuenta, que llevábamos algo, juntábamos, ¿no es cierto?, personas, para que vieran tal o cual documental. Y era como seguir sembrando, ¿no es cierto?, una fuerza, con energía, con confianza, sin miedo, porque donde llegábamos, primero teníamos que quitar el miedo. La gente temerosa de juntarse para ver un documental. Además, eran documentales políticos. Y eso necesitaba una logística, y necesitaba, ¿no es cierto?, una protección. Y lo hacíamos a todo tipo de personas. Nosotros no íbamos a darle un documental a la gente de la izquierda cristiana, le íbamos a dar un documental a quien quisiera o a quien aceptara escucharnos. Y por lo tanto, habían ahí democrata cristiano, gente de derecha, comunista, socialista, independiente, y uno que otro izquierda cristiana. Pero los que andábamos con la maquinita y no jugábamos el pellejo, nos reconocían como tal. Entonces, yo creo que ese aporte fue importante. El aporte de la diversidad, el aporte de quitar el miedo al actuar, al hacer política, al armar organización, porque esa fue la otra gran tarea. Nunca dejamos de hacer organización. O sea, desde el mismo 11 septiembre en adelante, fuimos armando organización. Estaban talleres artístico-culturales, se realizaban eventos, también actividades solidarias. Recuerdo una o dos grandes para el aluvión y la salida del canal San Carlos, que destruyó lo Hermida por completo. Fue más el trabajo voluntario ahí. y en el terremoto del 85, se cae medio Chile y a través de contactos con gente en Alemania, nos llega un aporte económico que nosotros invertimos, me acuerdo, en alimentos. Porotos para ser exactos. Mil kilos de porotos, fuimos a Pomaire, pero además con todo nuestro quehacer, con todo nuestro quehacer de trabajo por niños, de trabajo artístico, de trabajo cultural y de apoyo solidario a la localidad de Pomaire que se había destruido por completo. Eso va generando conciencia, eso va generando análisis, eso va generando reflexión acerca de la realidad. y la agrupación cultural Macul fueron llegando, llegando jóvenes de todas partes, recuerdo más de 100 jóvenes participando ahí y eso me abre la puerta a la conciencia gracias a que conocí jóvenes desde la democracia cristiana, de la JDC hasta el Frente Patriótico Manuel Rodríguez finalmente, pasando por todos los partidos. Tuve la gracia, tuve la felicidad, tuve la posibilidad de conocer todo el espectro político y dentro de ese espectro conozco a la izquierda cristiana que es la que más me adecúo a mí, me incorporo como simpatizante, luego paso a ser pre-militante y al tercer año militante. Uno de los objetivos de esta organización política es que desarrolláramos también trabajo social de base. Así como nos coordinamos con otras agrupaciones culturales y otras agrupaciones populares de la comuna, como también comunidades cristianas. Se realizaba un trabajo permanente y sistemático de jóvenes en las comunidades cristianas. Casi todas las parroquias de la comuna de Macul estaban abiertas al movimiento popular con trabajo con niños, con trabajo con jóvenes, con trabajo con adultos, con trabajo de ollas comunes y también con trabajo de concientización. A muchas personas no siempre. Yo creo que a todas. Y la olla nació de aquí en el taller. ¿Ustedes les cobran a la familia? Sí, doscientos pesos semanales, pero algunas no los tienen, no los pagan. A veces tienen cien pesos y nosotros ahí las dejamos nomás. Si no tienen más, ¿qué le vamos a hacer? Nos las podemos olvidar. Y con esa plata que nosotros juntamos, se compran las verduras como hoy día se compran los choclos, la zanahoria, manteca, todas esas cosas que se usan. Son la base de todo este movimiento poblacional, de todo este movimiento de este fuerte movimiento porque son las mujeres las que paran la olla, las que van a la feria, las que hacen las tareas más increíbles y pierden el miedo a hablar, además. Y se paran en una reunión y empiezan a expresar lo que hay que hacer, en fin. Yo creo que las mujeres empiezan como a tener alas y lo que ellas no creían que eran capaces lo ponen de manifiesto, ¿no? Porque siempre el complejo de las mujeres era que no, las mujeres no, las mujeres no. Y eso se rompe en ese tiempo. Y son las que llevan la batuta. Las mujeres y la gente más joven. ¿Ya? Los hijos de las señoras que van a... Los jóvenes son los que acargan los neumáticos, las que buscan el material, por ejemplo, en la fogata. Y fue una cosa que era increíble. Mira, yo me daba el trabajo o a veces corrí el riesgo de irme a las barricadas, a la fogata. Y me encantaba el ambiente. A mí no me lo contaron. O sea, la seriedad con que tomaban todo, las ganas de que hubiese un cambio. Era fabuloso. la organización social iba retomando nuevas fuerzas. En ese contexto, a través de Rosita Parisi, quien trabajaba en el mundo de las ONGs, un grupo de pobladores, nos adjudicamos un proyecto. El fuel consistía en el arriendo de un local para reunirnos. Dentro de las actividades que realizamos, se encontraba un bar lácteo, el cual estaba a cargo de los integrantes de las organizaciones que pudieran colaborar. Aunque nunca tuvimos recursos para ofrecer productos lácteos, este bar consistía en vender té, café, sopa y pillas, empanadas y de este modo contar con recursos económicos que pudieran apoyar el trabajo de nuestras organizaciones. Junto a lo anterior, dentro de las actividades que desarrollábamos, en ese local se contaban talleres de manualidades, grupos de salud, talleres de formación sobre distintos temas. Algunos de estos temas tratados eran los siguientes. ¿Cómo llevan la protesta social adelante? ¿Historia del movimiento obrero? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, se dirigían las protestas populares. Las protestas eran organizadas, eran acciones que organizaban los distintos estamentos democráticos del país, pero siempre quedó claro de que decíamos nosotros en las mañanas que en el centro de Santiago se realizaban protestas organizadas por las organizaciones principalmente sindicales y de estudiantes y a partir de la tarde hasta la noche las protestas masivas en realidad se organizaban en las poblaciones y eso fue lo más gravitante e importante en lo que fue comilla las acciones en función de recobrar la lamentada democracia. Fueron los pobladores los que pusieron la fuerza, la mayor organización y la mayor radicalidad en las acciones contra la dictadura. Los pobladores cumplieron un rol fundamental fueron protagonistas en la lucha contra el luché en poblaciones como la victoria, la hormiga, el mino de la victoria, la rincolla, Santa Adriana, la José María Caro, eran sin duda parte de los baluartes en esta lucha profunda, organizada que dieron los pobladores y también entregaron por supuesto una gran cantidad de máticos para las protestas. Desde ahí salíamos los jóvenes con neumáticos, con ramas de árboles para cortar, por ejemplo, avenida agrícola y nos uníamos con la gente que vivía al otro sector de Macul en el sector de agrícola, 23 de enero, la estrella de Macul, población, población agrícola. y también con la gente de Peñarolén, específicamente de Luebida y el Cobre. Con ellos también nos coordinábamos para desarrollar acciones de corte de la avenida Américo de Espuso. Se crea la agrupación cultural Macul en la cual permitió en los años, yo pienso en los años 80, 81, permitió que ese útil de desarrollo político y cultural se concretice. Para mí era algo esencial y en el cual yo me sentía competente y capacitado para aportar a esa toma de conciencia, sensibilización, concientización en particular de la juventud que estaba por un lado sufriendo el oscurantismo cultural y político y que veíamos que había muchas ganas de participar a un proyecto de ese tipo. Yo diría que ya en los 80 cuando se reconstituía la Comisión Política y nos formó parte de la Comisión Política nuestros primeros trabajos empezaron a estar vinculados a las organizaciones sociales y por múltiples razones empezamos a tener contacto con las iglesias de base los curas y bueno era natural tener esas relaciones empezamos a ir a los distintos sectores poblacionales y empezamos a trabajar o en la victoria o en distintos grupos donde había organizaciones y desde ahí empezó a nutrirse una una vertiente muy importante que daba sentido a la conformación de la de la nueva dimensión que iba a adquirir la izquierda cristiana una dimensión ya no tan universitaria sino que ya más bien una izquierda cristiana poblacional social y organizacional y cuando organizamos la fundación inicio con el carnal y con el obispo Jorge ya pudimos organizar mucho más trabajo porque creamos una institución de derecho canónico y esta esto te voy a decir que las personas que en un lado tuve personas de la sociedad civil como una Mercedes 18.000 que era tiartín la famosa posta de Ensecho de la Reina conredor del museo precolumbino pero al mismo tiempo ella con una opción por los pobres para apoyarnos en las áreas comunes que ella traía a otras personas quienes de alguna manera tenían misericordia con la gente que tampoco no estaban a favor de la dictadura gente casi libre y eso también que estaban y entre esto quienes nos ayudaron y puedo decir que en sus tiempos han sido un una chavaliera un un Diego Miranda un Mario Meira todo el partido posteriormente incluso por el año 79 80 llegó un Rafael de Nira que ha podido el día haber conocido como también nosotros están presentes para mí son personas quienes en su momento de edad hacían un apoyo a mantener un pueblo organizado en responder a sus necesidades básicas porque estábamos en los infantiles en apoyo escolar para los niños del colegio que tenían dificultad para el aprendizaje empezamos las talleres artesanales en su momento también con algunas compañeras pero más cortos digamos ahí estaba más bien la Valentina y estaba Botonoso quienes se la jugaron en las talleres diferentes miren miren mujeres formamos en artesanía para también siempre en un lado para formarse y por otro lado para hacer viviencia en las 6 106 la fundación inicio creció con la ayuda sería de compañeras de la izquierda cristiana voy a decir porque ellos tenían ya una formación también tanto en los órganos internacionales y también de visión sociológica política que digamos junto a la parte de la esperanza de poder hacer crecer a los personas crecer a pesar de la represión de la realización de los españoles también tenían algunos jóvenes entre ellos destacaba un joven moreno inquieto de mirada profunda y gran sonrisa se llamaba Pedro Mariquio yo puse atención a su participación sencilla y a las propuestas concretas por ejemplo él decía las pichangas de fútbol callejero permiten mayor participación de los pobladores también permiten jugar con las palabras por ejemplo en vez de decir gol podemos decir unidad o va a caer estas eran consignas que circulaban en ese entonces cuando las fuerzas sociales se estaban agrupando para luchar contra la dictadura 1984 que triste fue la conmemoración del primero de mayo de ese año que peleas más insensatas entre compañeros que luchaban por una misma causa esto era el fin de la dictadura ese día con Pedro Mariquio nos miramos a los ojos él también estaba triste pidió que se hiciera una pirámide humana él tomó la bandera de los distintos partidos en sus manos y desde lo más alto de esa pirámide humana hizo una arenga de unidad unidad compañeros unidad que es la única forma de derrotar al tirano por favor unidad 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 luego de esto lo aplaudimos y los invitamos a una porotada que íbamos a realizar en la población le insistimos pero él vean serio nos dijo tengo un compromiso con mis compañeros de pizanga callejera los testigos relataron que su delito fue no gritar gol si no va a caer va a caer por este motivo un carabinero lo acribilló a balazos yo no lo vi cinco días lo entregaron en un ataúd en el cementerio los carabineros no nos dejaban avanzar estaba todo rodeado de policías y lleno de bombas lagrimógenas dentro de nuestro dolor al regresar del cementerio nos pusimos a reflexionar el local en el que nos reuníamos hasta ese entonces no tenía nombre esa misma noche decidimos bautizar este local centro de encuentro y formación Pedro Mariqueo el nombre consentido en la línea de pensamiento de Pedro Mariqueo unidad 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 el trabajo con la juventud era muy importante así yo lo pude palpar en diferentes reuniones en las cuales analizábamos las diferentes estrategias y la forma de lucha y que la opción principal era que la juventud tomara conciencia de la posibilidad de luchar concretamente con sus competencias si se trataba de crear talleres artísticos culturales de trabajar las fotos el video la música el canto el folclor adueñarse de todo lo que era el trabajo con los compañeros Mapuche todas esas esferas tenían una cabida en nuestra lucha y que eran coherentes con también un proyecto de futuro no tan solo del partido que se nutría con eso pero con un proyecto político digamos de proposición en el caso de la caída de la dictadura defendía como perfil particular que es esta convergencia entre cristianos y marxistas que era algo que tenía una especie de originalidad en el contexto político y el cual personalmente para mí tenía un rol histórico miembro de la agrupación cultural Vicente Parrini todavía recuerdo el nombre trae una película de esta cineasta pero también la trae a ella posteriormente me doy cuenta de que ella es militante también de la izquierda cristiana y eso me hace tomar más bandera a esta organización a su celeste con eso sé que hay un amigo un compañero que ya partió Pedro Enrique que está levantando también una organización cultural a nivel metropolitano en Almirante Barroso 444 eso fue el centro cultural Nieves Yancó ese era un espacio para la gente del regional metropolitano era un espacio semiclandestino para la izquierda cristiana pero también era un espacio espacio de arte de cultura de gestión y así también como a mitad de los 80 en una parroquia en la comuna de Pudahuel Cristo Quemado la parroquia surge con Luis Enrique más conocido para nosotros como Mico genera y da nacimiento a lo que serían las unidades muralistas Camilo Torres que era un planteamiento teórico de Bosco Barra que planteaba generar unidades de acción de combate a nivel de pueblo a nivel de base y genera a través del arte a través de la pintura darle color al gris de la ciudad al miedo al terror al color darle vida la llama y la denomina unidades muralistas Camilo Torres que parten en Pudahuel se van expandiendo por la comuna se van expandiendo por la ciudad y se expanden por todo Chile la unidad de muralistas fue una alternativa más de lucha con consignas patria lucha colores unidades muralistas Camilo Torres son tres acciones son tres vertientes que desde la izquierda cristiana a través del desarrollo cultural se fue generando y fue abriendo conciencia y fue abriendo o develando verdades el actor popular cumplía un rol fundamental o sea en ese tiempo el pueblo chileno como que despierta el rechazo a la dictadura es muy gigantesco habían tasas de cesantía mayor al 25% estaban los programas del PEMI POJ que eran un trabajo casi esclavizante para obtener alguna la iglesia jugaba un rol fundamental en todo este proceso la iglesia y los movimientos y los comités de derechos humanos que se vivían que estaban muy vinculados con lo que era la vicaría la solidaridad la iglesia de comunidades cristianas de base jugaba un rol muy relevante la izquierda cristiana el renacer de la izquierda cristiana como partido y la renovación interna de la izquierda cristiana tiene mucho que ver con ese proceso con el proceso de las comunidades cristianas de base con la inserción en el mundo popular en una izquierda cristiana extremadamente interesante conservaba toda la pureza original digamos de gente que que ha sido una opción política muy consecuente muy radical en cierto sentido desde un punto de vista moral y que siempre tuvo como objetivo el terminar con la dictadura y unir a todas las fuerzas democráticas y no aceptar que para lograr el objetivo de unir a las fuerzas democráticas se sacrifique el tema también de la unidad de la izquierda entonces la asamblea se llevó un acuerdo político de llamar el año 86 el año 17 o sea el 85 ya se proclama que hubieron terribles asesinatos por parte de la dictadura la profesión más brutal pero el 85 todos convergimos en la idea de que el 1986 era el año 17 una vocación unitaria de articulación que había que organizar a los dispersos y que había que descolonizar el saber que había que generar un saber desde la comunidad y generar lazos articuladores de la unidad la orientación creo que la izquierda en ese tiempo así lo sentía yo y así lo vivía yo era muy muy generosa y solitaria en construir un proyecto unitario de de lucha de emancipación para derrotar la dictadura y para generar las bases de una comunidad socialmente constructora es decir había que generar los nuevos espacios de un nuevo poder social de un nuevo poder social que enfrentara a este paradigma de autoritarismo de control de vigilancia y de opresión más bien un paradigma de un poder social construido colectivamente y es la expresión de máxima que se ha dado en el país de coordinación de organizaciones sociales y también una relación con instancias políticas y ahí estaban los sindicalistas las mujeres los estudiantes profesionales campesinos y también pobladores y otros tipos de organizaciones alrededor de 26 organizaciones el fin de la asamblea de la civilidad era organizar y dirigir la lucha popular contra la dictadura por vuelta a la democracia y se conformaba por dos representantes por organización en el caso de la izquierda cristiana le correspondió tener la representación de pobladores y de estudiantes secundarios a mi me tocó representar a lo que era la organización de pobladores teníamos el comando unitario de pobladores que se formó a través de un congreso y la izquierda cristiana tenía un trabajo importante en el nivel de población por lo tanto nos correspondió dirigir y representar en la asamblea de la civilidad a las organizaciones de pobladores esto fue un trabajo que duró alrededor de dos años y posteriormente la asamblea de la civilidad desapareció porque se dieron acuerdos políticos principalmente de capacidad de capacidad de interlocución cerca del Estado o capacidad de realizar estos demandas significativos como fuera todo el listo 12 que termina con la caída del ministro de educación de la época o como fue el paro contra la municipalización en todo este proceso en la constitución del comité de los BSE y en estos hechos significativos de movilización es convertir contra la dictadura que se tradiciona como un papel no significativo en este periodo es el periodo que yo me propongo de sumir como dirigente del comité secundario participo por lo tanto en la formación del comité de los BSE y en todo este proceso de movilización que está en el periodo de la señora ¡Gracias! 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 Y después, en septiembre, viene el atentado Pinochet. Eso que ya es una operación mayor, digamos, por la significación que tenía. Y, aparentemente, por la manera de realizarse. Pero ahí, al fracasar, la dictadura toma nuevamente la... trata de tomar nuevamente el control de la situación del país. No lo logra. Pero sí, de alguna manera, cancela la posibilidad de derrocar, por la movilización social, por la fuerza social, la capacidad eventual de paralizar un país, como la manera de recuperar la democracia. Entonces, cuando en septiembre del 86, se reimpone el estado de sitio, y vienen otras represiones de envergadura, en circunstancias que el itinerario de la... de la dictadura, contemplada, plebiscito, en el año 88, la mayoría de la gente de la Alianza Democrática, dice, no tenemos otra alternativa que himno a seguir el mecanismo y los tiempos que la dictadura había fijado en el articulado transitorio de la Constitución de los Estados Unidos. De acuerdo, no hicimos nunca un temporal. No hicimos nunca un temporal. No es cierto, pero adentro sopla viento y ni de acuerdo a dónde va. ¿Quién ha soñado sabe cuándo despertar? La magia mueve al sol también. El triunfo del no estaba abriendo el camino, no es cierto, por fin, a una... a una salida, digamos, democrática y que el tirano, no es cierto, estando derrotado políticamente, puesto que en una época también se hablaba de derrotarlo militarmente, pero bueno, ese es otro tema. Políticamente derrotado abría las puertas a una nueva etapa en la lucha política en Chile y por los derechos humanos. Debemos pensar que nada ha sido en vano y debemos extraer lecciones. para estos jóvenes hoy día que encarnan el pensamiento de izquierda, pero que piensan que es la... que pueden construir un país nuevo, desoyendo, desestimando y muchas veces despreciando lo que es el grueso de la lucha popular en Chile, que son estos partidos. de lucha, de emancipación, para derrotar la dictadura y para generar las bases de una comunidad socialmente constructora. Es decir, había que generar los nuevos espacios de un nuevo poder social, de un nuevo poder social que enfrentara a este paradigma de autoritarismo, de control, de vigilancia y de opresión. Más bien, un paradigma de un poder social construido colectivamente desde las bases sociales, de la comunidad organizada, etc. Y bueno, a eso nos dedicamos toda nuestra energía. Yo creo que si tú me apuras en decir qué pasa con ese proceso, yo diría que en Chile se cumple un paradigma o un dogma o axioma, no sé cómo denominarlo, de que en general los que luchan organizando la resistencia, si son los pobladores, las organizaciones sociales, la comunidad como reclamadora de ser sujeto de la decisión, finalmente no son los que terminan administrando el nuevo poder democrático. Y eso es lo que pasa desde mi punto de vista por eso se produce esta ruptura y esta fractura y esta fragmentación entre el poder que se instala en los 90 después del no y las fuerzas sociales organizadas que habíamos construido desde la base social. Ok. Hasta ahora nunca podría ser el sentido que que creo que hemos sido derrotados culturalmente. Creo que sigue imponiendo sus modelos que probablemente estamos ligerados pero que no es otro que un modelo de que noche. Creo que hay todo un camino para ser efectivo el retorno a la democracia que todavía dentro de la concepción de izquierda cristiana tiene una visión. Por tanto, ahí fue una tarea pendiente. que democracia es mucho más que votar. Lo que distingue una verdadera democracia al respecto a los derechos humanos es que también no se respeta a los derechos humanos. Hay una violación sistemática de ello. En nuestro país se vota. Pero un voto no es la definición de la democracia. Por tanto, hay una tarea pendiente. Encontré más país que sean efectivamente los derechos humanos y los derechos humanos y los derechos humanos. que sean efectivamente los derechos humanos y los derechos humanos y los derechos humanos que no se respetan Lo clavaron con balas en una cruz Lo llamaron bandido como a Jesús Lo clavaron con balas en una cruz Lo llamaron bandido como a Jesús Y cuando ellos bajaron por su fusil Se encontraron que el pueblo tiene cien mil Cien mil Camilo prontos a combatir Camilo Torres muere para vivir Gracias por ver el video